Bueno, vamos a hablar de cine. Hoy es día 26 de febrero y para el episodio de hoy os traemos, como nos prometimos en la edición anterior, en una charla sobre uno de los directores más influyentes y más importantes de toda la historia del séptimo artículo. Un director que además para mucha gente joven hoy es absolutamente desconocido y para estudiantes de audiovisuales, como es el caso, es un director realmente que te presentan los primeros días de clase porque es que cambia el cine por completo. Estamos hablando, que ni más ni menos, del grandioso, el inigualable Orson Welles. Orson Welles es un director, bueno, fue un director estadounidense, nacido el 6 de mayo de 1915 en Wisconsin y que falleció el 10 de octubre de 1985, a la edad de 70 años en California, Estados Unidos. La película más famosa y por la que realmente se va la gloria a este director, a pesar de que ha hecho muchos otros trabajos para teatro y radio, y muchísimas otras películas, por supuesto, es la que seguramente, por para que todo el mundo lo conoce, es Ciudadano Kane, película de 1941. En este episodio vamos a hablaros, sobre todo, de Ciudadano Kane, pero también vamos a introduciros otras etapas de su cine con las películas de Macbeth y Seth de Mal. Y, por supuesto, vamos a hablaros de un poco de su trabajo que tuvo en la radio, antes de entrar en el cine, y todo lo que ha hecho él en el cine, no solo como director, sino como guionista y como actor. Bueno, muchas gracias Alex por esta introducción de Orson Welles, y me identifico mucho con lo que has dicho de que los profesores suelen hablar de este director, porque es verdad que siempre en todas las clases de comunicación audiovisual, la profesora está loca por este director, y yo tenía una profesora en bachillerato que la verdad es que la amaba, y decía que era el director de cine con el mejor control técnico de cámara. Y bueno, la verdad es que Orson Welles era todo un personaje, cuando ves, si ves una foto suya vas a pensar que es un gruñón y el tío más serio del mundo, pero la verdad es que era muy graciosete, y tenía una gran personalidad. Por ejemplo, en Halloween, un año en Halloween, creo que fue en el 32, si no me equivoco, no, en los años 40, en una especie de Halloween, narró la novela de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos. Ya sabéis, esa novela en la que unos alienígenas invaden la Tierra. Entonces se puso a narrar algunos de los pasajes de esta novela, pero no anunció que estaba hablando de esa novela. Entonces la gente se creyó, al oír ese programa de radio, que la Tierra estaba realmente siendo invadida por alienígenas. Y eso fue uno de los mayores escándalos de la historia de la radio. Luego, también es el principal director y el más exitoso de los estudios RKO. También es famoso por participar en muchísimos, y la realización de muchísimos documentales. Uno de sus más famosos es el de EFE de Fraude, en el que habla de la falsificación de trabajos y plagios. Y luego también, si os interesa, no sé si conocéis alguno, el programa de Dean Martin de los Roasts. Los Roasts son estos programas antiguos en los que iban famosos y se ponían como a insultarse entre ellos. Pues Orson Welles era uno de sus invitados más comunes. Y la verdad es que el tío tenía un ingenio tan increíble, súper gracioso. Y bueno, aquí os... Y esas son algunas de las curiosidades de este gran director. Y también decir que, antes de empezar con sus grandes películas, decir que Orson Welles no era solo un gran director, también, era un gran actor. Es más, antes de Ciudadano Kane, una de sus mejores películas que vivía hace poco, basada en la novela de Charlotte Bronte, una de las hermanas Bronte, Jane Eyre. Es una de sus primeras películas en las que actúa, y la verdad es que es una película fantástica, donde acompaña a la maravillosa actriz John Fontaine, hermana de Olivia de Haviland, nuestra gran actriz que murió este año. Y muy recomendada. Bueno, Alex, ¿te parece que pasemos a hablar de la película, que lo cambió todo? Sí, antes de eso, voy a añadir una última curiosidad. Y es que, como os he comentado, Orson Welles vivió en la época prácticamente, vivió prácticamente dos guerras mundiales, aunque la primera fuese muy chiquitín. Y es muy curioso, porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, y tras estrenar películas como Ciudadano Kane, Orson Welles, en 1946, tuvo que exiliarse a Europa, porque en Hollywood había una especie de caza de brujas con los directores de una afinidad muy de izquierdas. Porque ya sabemos que, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó su cruzada para combatir el comunismo. Y Orson Welles era uno de estos, directores, que estaba bajo la sospecha de ser comunista. Y me parece muy curioso el hecho de que tuviese que huir de Estados Unidos a Europa para financiar sus siguientes películas. Es muy curioso porque casi que la frase de que nadie es profeta en su tierra se cumple en muchas ocasiones. Bueno, vamos a dar lugar a hablar de aquella película de Orson Welles, lo cambió todo. Es un antes y un después en la historia del cine, para muchos cinéfilos. Yo a lo mejor la considero un poco sobrevalorada, a mi opinión personal, me gusta, pero yo soy muy chistoso. Y bueno, vamos a meternos en más de la acción con Ciudadano Kane. Alex, tú que la has visto recientemente, ¿primer impresión? Bueno, sinceramente, cuando ves Ciudadano Kane, no parece que estés viendo una película de 1941. Parece que estás viendo una película actual. por el formato por el que está hecho, porque es una película inspirada en la vida de William Randolph Hearst, que era un magnate de la prensa, al igual que el propio Kane en la película. Y es muy curioso porque es una adaptación, pues como decimos, de una vida real, pero es muy curioso porque está hecho en un formato documental. Yo antes de ver la película, tenía la impresión de que simplemente te iba a contar la vida de este hombre y ya está. Pero es muy curioso porque al final la película comienza con que Kane ha muerto. Entonces una serie de periodistas empiezan a investigar sobre su vida para intentar descubrir quién era en verdad Charles Foster Kane, que ese es Kane. Y la verdad es que me parece increíble. Ya no solo ese recurso de narrativo, de cómo contar la historia a través de constantes flashbacks, y una narración paralela entre el presente y el pasado, sino luego ya técnicamente hablando, la película tiene cosas muy chulas, muy chulas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los planos en la infancia de Kane, en el que están la madre, el padre y el banquero, no recuerdo el nombre del banquero, están ahí en la casa esta nevada, y de repente ves el plano, cómo la cámara entra desde la ventana, introduce todo el salón, y es fascinante porque está todo enfocado, y me parece increíble. O sea, yo vi eso y dije, es que es increíble que esto esté hecho en 1941. Sí, la verdad es que esta película, pues puede tener, puede que por la parte, desde el punto de vista de la historia, puede que te guste o no, pero desde un punto de vista técnico, es digna de admiración. Es decir, eso es innegable, esto es algo objetivo, es como 2 más 2 es 4. Pues sí. Ciudadano Kane es una película perfecta desde un punto de vista técnico, es más, mi profesora, como te ha dicho antes, para explicar los planos, para explicar los diferentes técnicas de cámara, siempre ponía como ejemplo Ciudadano Kane. Es que ya nada más empezar la película, esa escena tan famosa, de la cámara subiendo, un traveling vertical de las verjas, acercándose por la niebla hasta la mansión, cada uno de esos planos es mejor que el anterior, y la verdad, una experiencia visual increíble, y esa famosa frase, cuando se le cae la bola de nieve en la cama, Rosebud, muy mítico, tiene una, la película, pues a lo mejor, a mí personalmente, me parece un poco sororada con la historia, pero la verdad es que tiene cosas que son dignas de recordar en la historia. A mí además, me parece que, que a nivel narrativo, la película comparte muchas, muchas características en común con la novela de Fitzgerald, de Svan Gatsby, de la que se han hecho dos adaptaciones, el cine. Me parece que el personaje de Kane tiene muchas cosas en común con Gatsby, y, si no recuerdo mal, la novela de, de, de Gatsby se escribió más o menos por esas fechas, aunque, aunque bueno, aquí pone que no, que realmente es del 25, pero bueno, son, son 20 años, y realmente es muy interesante cómo representan al arquetipo del ciudadano que ha cumplido, digamos, el sueño americano, ¿no? De tener mucho dinero y poder dedicarte expresamente a lo que, los placeres de la vida. Y, y me parece muy curioso cómo en ambas historias el protagonista principal siempre añora algo de su vida anterior a ser absolutamente rico. En el caso de Gatsby, ese es el amor de, de esta mujer, no recuerdo cómo se llama. Y en el caso de Kane, es, es el trineo que tiene, que al final de la película se ve, el trineo con la inscripción de Rosebud. y realmente me parece, no sé, es, es algo que está ahí en la literatura, literatura norteamericana de, de la primera mitad del siglo XX, que es, es indudable que se preocupaban por este tipo de cosas. Luego, lógicamente, Fitzgerald no pudo plasmar lo que fue la depresión de los años 30 en su novela, porque como hemos comentado, es del 25, pero, pero bueno, en la película se ve bastante bien cómo, cómo afecta, toda esa decadencia económica que tuvo Estados Unidos. Y, y la verdad me parece muy interesante. Bueno, esta película, en su época, fue todo un escándalo, a la hora de, y ahora nos centramos, me voy un poco a la rama de los premios, porque, se suponía, o sea, cualquier otro director que viese esta película, sería capaz de apreciar, pues, la calidad de la misma. Entonces, era como, súper obvio que iba a ganar el Oscar a mejor película de su época, pero, desafortunadamente, no lo ganó, lo ganó, que ver, Derami Valle, de John Ford, una película maravillosa, que a mí, sinceramente, me gusta más que Keanu Kain, pero bueno, puedo entender que, desde un punto de vista objetivo, sí que sí se quedase Keanu Kain, y está considerado como, uno de esos mayores, errores, o, locuras, de los Oscars, como, por ejemplo, nominar a Black Panther, en los Oscars, o sea, lo relacionaría, incluso a ese nivel. Ya hablaremos de los Oscars más adelante. Sí, pero, como comentabas, esta película fue nominada a muchísimas categorías de los Oscars, concretamente, a ocho categorías, entre ellas, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Música, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección Artística, y Mejor Sonido, y de todos esos, solo consigo ganar el Oscar a Mejor Guión Original. Iba a comentar que, como curiosidad, Orson Welles, en la propia película, estaba nominado a tres Oscars, tanto como Mejor Director, como Mejor Actor, ya que Orson Welles interpreta a Charles Foster Kane, y Mejor Guión Original, que fue coescrito por Germán Tem, ¿cómo se escribe esto? Mankiewicz, se pronuncia así, ¿no? Mankiewicz, y Orson Welles, efectivamente. Mankiewicz, y con esto, en el anterior, nos hablamos al final sobre los Globos de Oro, y comentábamos una de las grandes candidatas, una película producida por Netflix, además, una de las grandes candidatas a ganar el Globo de Oro a Mejor Película Drama, y es la película Mank, del director David Fincher. Sí, y con esto que hemos dicho los guionistas de Zerokin, pasamos a esta película, que la película trata, específicamente, de la vida de Mankiewicz, no sé si se ha dicho bien, que es el segundo guionista de Zerokin, de Zerokin, por Nelson Welles. Sí, hombre, tiene toda la pinta. Es polaco, Mankiewicz era polaco, sí, es verdad. Bueno, pone aquí que es estadounidense, pero seguro que la ascendencia es polaca, por el nombre del apellido. Y bueno, pues la película trata de eso, la verdad es que es una película muy distinta dentro de la filmografía de David Fincher, yo no he visto nada igual, la verdad. Y la verdad es que no ha recibido como, o sea, desde un punto de vista, a lo mejor, yo creo que también técnico, ha recibido buena crítica, pero tampoco tan buena, es decir, no tengo muy claro que vaya a ganar, pero la verdad es que las actuaciones son impresionantes, el que hace de Mankiewicz, porque Mankiewicz actualmente está muerto, el que hace de este personaje es Dario Olman, que ya hace dos años, si no me equivoco, ganó el Oscar a Mejor Actor por El Instante Más Oscuro, haciendo de Churchill, de Winston Churchill, y puede que este sea ya el segundo año en el que consiga el Oscar. Y también cabe destacar la actuación de Amanda Seyfried, que a esta actriz no se la conoce por papeles así muy buenos, es decir, se la conoce por Mamá Mía, papeles entretenidos, nada del otro mundo, pero la verdad es que ya está entrando en papeles más trabajados y puede que gane el Oscar a Mejor Actor Secundaria este año por Mank. Sí, bueno, Gary Oldman es un increíble actor del que, bueno, muchísima gente conocerá, sobre todo por interpretar a Sirius Black en las películas de Harry Potter y por interpretar al Teniente Gordon en la saga de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Y la verdad es que, bueno, yo no he podido ver Mank todavía, pero por lo que me ha comentado Enrique y por lo que he podido leer es una película que demuestra muy bien cómo fue el proceso de crear Ciudadano Kane, crear esta obra maestra del cine que es nuevamente espectacular. Bueno, genial. Esto fue, bueno, definitiva para concluir con Ciudadano Kane que es difícil porque tiene mucho esta película de qué hablar. Pues, simplemente muy recomendada, obligatoria desde un punto de vista cinematográfico, si eres un cinéfilo y no has visto Ciudadano Kane creo que tienes que replantearte si eres un cinefilo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a dar paso a ver otras visiones, a otras etapas de la filmografía de este gran director que a mí personalmente me gustan más. Y bueno, con estas etapas yo quiero precisar que yo personalmente, no sé si alguna otra persona hará esto, pero yo la filmografía de Orson Welles la divido en tres etapas. Tenemos como una primera etapa que es un cine como más personal, más político, donde destacaría como obra la misma de Ciudadano Kane, que son sus primeras películas. Después vamos a tener a un Orson Welles que va a estar totalmente sumergido en el cine negro. Ya sabéis, es el cine de los años 40 y 50 de mafiosos, gángsters, asesinatos, crímenes, que la verdad es uno de mis uno de mis quéneros cinematográficos clásicos favoritos. Y Orson Welles va a destacar con Seth de Mal y con la dama de Shanghai, con dos maravillosas actrices, Rita Hayworth en la dama de Shanghai y Janet Leigh, que es la de psicosis, la que muere en la ducha en Seth de Mal. Ahora me centraré más en esas dos películas. y también tendremos mi etapa personalmente favoritísima de Orson Welles que es su etapa sexpeediana porque Orson Welles era una persona muy literaria, le encantaba el teatro, le encantaba leer, muy culta y Shakespeare estaba, si no su favorito, entre sus autores favoritos y la verdad es que hizo dos versiones cinematográficas de, por suerte que tuve, dos de mis obras favoritas de Shakespeare Othello y Macbeth y la verdad es que ambas películas para mí son mis favoritas de este director, para mí son las más recomendables, son las más infravaloradas, es verdad, no mucha gente a la hora de hablar de Orson Welles recuerda estas obras, suele centrarse en Ciudad Noque y no se ve mal y la verdad es que me parece un gran error porque Macbeth y Othello me parecen artísticamente para nuestra vista preciosas y bueno vamos a movernos al cine negro y bueno a la vez que no tienes que decir tú así que sepas de sed de mal alguna curiosidad bueno sed de mal es una película que no he podido ver porque cuando he empezado a ver orson wells no sólo ya para preparar este podcast sino porque a raíz de todo lo que he ido estudiando pues me parece que es un director que como dice enrique tienes que darlo para poder ser un buen cinefilo y lo que ocurre es que no la he encontrado en inconsistente entonces tendré que ir a alguna biblioteca o alguna una filmoteca para poder buscarla y poder verla pero mientras tanto lo único que puedo comentar de la película es lo que vimos en nuestra clase de teoría de la imagen y es como orson wells crea un plano secuencia increíble jugando con las perspectivas y con el espacio al principio de la película no sé cuánto dura ese plano secuencia tal vez 3-4 minutos pero es increíble lo que consigue para bueno un plano secuencia es un plano en el que no hay cortes dura bastante mientras la cámara se va moviendo siguiendo a uno distintos personajes ejemplos de plano secuencia muy famosos pueden ser en juego de cronos en algunas de las peleas por ejemplo si no recuerdo mal en la pelea entre john nieve y el y el tío este que está loco que no recuerdo su nombre como se llama enrique y al final en la sexta temporada es john nieve contra no sé quién pelean por invernalia ramsey bolton ramsey bolton bien en esa pelea hay un plano secuencia muy chulo que sigue a john nieve una película rodada por ejemplo enteramente con plano secuencia sería la película birdman de de ñarrito yñarrito no no es ñarrito no sé no sé cómo se pronuncia su apellido pero bueno ya sabe michael keaton edward norton nema stone increíble increíble banda sonora espectacular por cierto también otra sí de plano secuencia creo que en 1917 también este año pasado y muy plano secuencia muy bien no la he visto pero pero es lo que dice todo el mundo que es una increíble película así que habrá que hacerle escaso y luego otra película que es un plano secuencia creo que es la primera película enteramente rodada en los secuencias de la historia del cine la soga de alfred hitchcock de 1948 que es a ver la película no tiene no tiene mucho es el plano secuencia lo que le da la gracia a la película y la verdad es que es un genio en ese sentido ya que para hace como unos cortes invisibles de tal manera que la película parece una secuencia pero cada 11 minutos hace un corte por ejemplo poniéndose en la espalda de los actores y aprovechando como esos momentos de seguridad sí y bueno realmente el plano secuencia de ese tema me parece impresionante y nuevamente orson wells es que ya lo impresionante no es sólo lo que hace sino cuando lo hace que es que recordemos que esta película es de 1957 eso es hace 70 años prácticamente si la verdad es que orson wells o sea las películas son en blanco y negro entonces lógicamente pues por ese por ese hecho piensas que son antiguas pero si esas películas que son en color puedes puede ser perfectamente en color y en formato de 16 novenos por supuesto bueno creo que es no es exactamente este es el formato de cine es 21 entre no sé qué pero vaya así que antes se utilizaba mucho el formato de cuatro tercios hasta es más o menos por esa época cuando se deja utilizar no películas como venur y criopatra que se utilizan formatos súper amplios esto para combatir el auge de la televisión que realmente la televisión se cargó mucho el cine como el teatro de cine el ir a ver películas al teatro sí pero bueno sí pero lo que digo o sea que películas de los 80 o de los 90 no llegan a la calidad técnica de películas mucho más antiguas a ver hay películas y películas pero sí la mayoría la mayoría sí porque sobre todo en esa época es cuando se crea como hablábamos el fenómeno del blockbuster y con el blockbuster ya en muchos aspectos y deja de interesar tanto los aspectos súper técnicos y se separa mucho el blockbuster del cine independiente del cine de autor pero bueno volviendo con no son wells y con set de mal enrique probablemente os pueda contar muchas más cosas sobre esta película que yo bueno mucho más es que el plano secuencial es todo es más a imán me han dicho por ejemplo algunos compañeros que para entrar en la cam les hacían un examen y ponían esta y en muchas escuelas de cine ponen como ejemplo está este vídeo de la primera escena de la película en consecuencia y tienes que explicarlo y analizarlo así que chicos aviso si vais a hacer alguna carrera tened en cuenta esta escena porque la suena preguntar y bueno es un es una película de cine negro característica de orson wells en la que también actúa el mismo director como la mayoría de sus películas o son wells actúa y en esta ocasión hace de villano spoiler que parece el policía bueno pero al final es el malo y bueno es una de las películas en la actúa charton gesto que es el mismo actor que el espectáculo más grande del mundo gran actor y la maravillosa janet late también conocida por psicosis que sólo se la conoce por este papel y por psicosis por nada más que bueno que tiene algo de medito y bueno también hace destacar de cine negro el extranjero que no lo he visto pero la tengo pendiente y la dama sangai que también que quiero destacar de esta película su escena final en esa batalla de espejos que es una de los una de las escenas más preciosas y más increíblemente grabada por orson wells yo literalmente a ver esta escena dije como este tío ha grabado esto os recomiendo que os vayáis a youtube y pongáis la dama sangai escena de espejos porque es preciosa es una batalla de pistolas en una en un salón de espejos de un circo de una feria y la verdad es que visualmente es algo alucinante y bueno con esto vamos a pasar a mi trabajo favorita de orson wells la tapa sexpeediana con macbeth que personalmente es mi película favorita de orson wells la verdad es que refleja la perfecta me leí el libro y volví a ver la película y la verdad es que estas pocas veces que he leído un libro y estoy orgulloso con la versión de la película y la verdad es que más veces uno de esos libros que muchos directores han intentado versionar como libertad y esto como mujercitas macbeth ha sido dirigida por román polanski por por akira kurosawa que la verdad es que es como aquí el curso agua lo que sí lo que hace siempre es coger sus novelas favoritas y las hacen versión samurai y la verdad que lo hace muy bien y muy interesante pero yo vi la victoria se la doy a orson wells y la verdad es que me gusta porque lo trataba macbeth desde un punto de vista muy oscuro fue mucho con el claro oscuro en la película tiene escenas preciosas unos planos aberrantes alucinantes cuidado se ha cortado ahí repite lo de que desde que has dicho yo me quedo con orson wells se ha ido como cortando un poco y yo entre todo vale y yo entre todas las versiones me quedaría sin lugar a duda con la de orson wells la verdad es que lo que la gracia de macbeth orson wells es que lo trata desde un punto de vista oscuro y la verdad cabe destacar entre experiencias visuales de esta película cabe destacar esos planos claroscuros esos planos aberrantes parecen casi imposibles unas escenas preciosas muy recomendable si te gusta shakespeare pues tienes que ver la de orson wells y bueno esto es leído algo de shakespeare de shakespeare no he leído nada pero fui a ver hamlet hace unos años que la interpretaron aquí en un teatro que tengo cerca de mi casa el teatro es el centro cultural de fernán gómez está en la plaza de colón no sé los que sois de madrid y alguno lo conoceréis supongo y bueno la verdad era una interpretación bastante contemporánea en algunos aspectos sobre todo en la puesta en escena pero lo que ocurre muchas veces con el teatro clásico bueno clásico no griego pero clásico de la época del siglo de oro y ya no solo el teatro sino por ejemplo muchas óperas también lo que ocurre cuando se hacen interpretaciones contemporáneas es que muchas veces se pierde como la esencia de la obra sin embargo la interpretación esta de hamlet que fui a ver la verdad es que fue bastante interesante porque la única escenografía que había era el suelo que eran distintas terras de distintos colores y a medida que los personajes iban evolucionando van cambiando primero a un suelo marrón un suelo verde un suelo rojo tal la verdad que no sea una puesta en escena muy muy interesante sinceramente pero por la verdad que desgracia que en nada quiero decir que no he leído que yo recuerde así nada más de shakespeare creo que el rey leí romeo y julieta en su momento pero no me acuerdo mucho bueno que quiere desgracia que orson welles la verdad si se arrasó con macbeth y con hotelo se hubiese hecho hamlet ya hubiese tenido las tres grandes dramas de de shakespeare y la verdad es que hubiese sido icónico para un director así que muy mal orson pero bueno pero bueno la hora el sol y ver con otro director contemporáneo orson welles en una época hizo una versión de hable y ganó los caramajos película pendiente de verla también por lo que estoy viendo aquí hizo una interpretación sobre un libro de kafka que se llama el proceso no sé muchos lo conoceréis y otros cuantos no lo conoceréis tanto pero bueno kafka es uno de esos escritores que revolucionaron por completo la literatura y vaya combinación combinar a orson welles con escritores como shakespeare o kafka es algo sinceramente increíble es que este señor era muy culto leía mucho yo de kafka me leí la metamorfosis sí yo también la verdad es un libro muy extraño me encanta no creo que orson welles pudiese haber hecho la metamorfosis de una manera poética como hace la película porque la verdad es que la de metamorfosis es muy complicado hacerla porque el hecho de convertir a alguien en insecto es raro yo que sé ya no creo que a orson welles hubiese podido hacer algo así pero bueno el proceso es una película que la verdad no la he visto y es la película que más pendiente tengo de ver de orson welles actúa el maravilloso anthony perkins que es el que hace de norman bates en el asesino este de psicosis y la verdad creo que no sé muy bien de qué va bueno creo que va de un juicio no sé si estoy lo cierto y la verdad es que la tengo pendiente y bueno así volviendo un poco a la etapa se expiriana para concluirla en el cabe mencionar pues películas como campana campanas a medianoche que también la tengo pendiente de él y bueno que para completar un poco la etapa se expiriana bueno todos sabemos el día del libro que hay el día 23 de abril y cae ese día porque se cree que luego realmente no es cierto por tema de los calendarios y demás pero ese día se supone que fue cuando fallecieron los dos grandes escritores de la época que fueron william shakespeare y miguel de cervantes entonces es muy curioso porque orson welles también quiso interpretar adaptar mejor dicho la mayor obra del escritor español estamos hablando por supuesto de el libro más traducido en todos los idiomas y más publicado y más vendido prácticamente de toda la historia después de la biblia que sería don quijote de la mancha en 1969 orson welles empezó a hacer una película sobre don quijote y realmente la dejó inacabada aunque según parece aquí el cineasta jesús franco de un cineasta español fallecido en 2013 terminó de montar esa película en el año 92 entonces no sé si se podrá ver o no pero realmente sería interesante ver cómo adapta también un clásico de la literatura universal como es don quijote si se puede ver esa película y decir que no no es lo mismo o sea me da muchísima rabia que no pudiese acabar la porque hubiese sido alucinante ver a orson welles haciendo una película de nuestro mayor libro de nuestro libro más importante de nuestro país y desgraciadamente no lo acabó en los años 90 la continuó otro y la verdad no se compara con cualquier otra cosa que ha hecho por su web la verdad todos los grandes tienen que tener algo inacabado no el caso de miguel ángel tienen las esculturas con las conoces los inacabados de miguel ángel sí o gaudí la sagrada familia la sagrada familia mozart el requiem que compuso no lo terminó pues aquí orson welles dejó inacabado el quijote esto les pasa por planificar cosas demasiado grandes un poco peor de tiempo y ya una última cosa que sí quería comentar es el tema de el documental que comentabas al principio que grabó que se llama efe de falso o efe de fraude ese documental realmente es muy interesante porque trata un tema que si os interesa podríamos hablar de él más adelante sobre todo en relación con las adaptaciones cinematográficas y es el hecho de hasta qué punto un plagio de una obra de arte deja de ser arte es es mucha gente yo creo que sería un tema interesante para un programa en específico hablar sobre las adaptaciones adaptaciones del teatro de la literatura de los cómics al cine porque hay mucha gente que tiende a desprestigiar completamente cualquier película que sea adaptada diciendo no es que el libro era mejor entonces creo que hay un debate interesante y podría ser podría ser interesante si os gusta os gustaría que hablásemos a raíz de esta película de este bueno documental más bien de orson welles podríamos hablar sobre el tema de las adaptaciones y las películas así que si os gusta hacednoslo saber a través de los comentarios en youtube hacednoslo saber a través de instagram compartiendo el episodio y todo lo demás todo lo que podáis hacer para para hacernos saber que queréis que hablemos sobre las adaptaciones cinematográficas y bueno con esto podríamos concluir el episodio de hoy sobre un breve resumen sobre uno de los grandes directores de la historia del cine y sin duda uno de los artistas contemporáneos más influyentes de toda la historia pues nada que sí que con esto acabamos espero que os haya apasionado en la historia de este gran director y que tenéis en consideración a la hora de si hay alguna película como esta familia esta noche así que ya sabéis yo no que en sede Manny Macbeth hay que verlas y bueno nos vemos en el siguiente programa con más cine Manny Macbeth Manny Macbeth Manny Macbeth Manny Macbeth Manny Macbeth Manny Gracias por ver el video.